Música Yo sé que los vengaleses lo prestarían Bueno, batazo de Gita al left field Bueno, en el baun alto, siguió para segundo El potro está entregado a la causa Si ese pincel no le diste, si lo hiciste mal Yo te lo repito, es porque es algo Ahí un planazo al bloque central Los gigantes al ataque de operar Él ha abierto la línea en el canal Right center No la va a lo profundo Va de primera para segunda, vamos a ver el corte Estuvo jugando con el coach De tercera, parado en segundo Un doble Se ve grande ahí en el home play, pero para Bueno, no pudo manejar El shortbound, vamos a ver, lo están deteniendo Vuelve el batazo, vamos a ver Pasó Ahí salió para segunda Enlazamiento, línea corta al jardín central Sigue como un bólido para tercera Viene el disparo, se tiró Derecho Valdés, no es para menos Enlazamiento, batazo por segunda Va por el short, muy pesado Bueno, safe en la segunda base Pincheo que le hace daño al bateador que está enfrentando El slider, señores Qué bien el choque Recortando su bate Cañonazo al jardín central Bueno, batazo de línea Tendido hacia la raya Tendido allá La bola pica y va contra la pared Viene hacia tercera Va segunda Extraordinario El lanzamiento, la línea Hacia el desfil de Cañonazo El lanzamiento, batazo Por tercera Fue por segunda Metió el cañón Y le llegó Le llegó Muy importante Cuando tú hablas de la intuición Intuición del defensor Bueno, batazo Vamos a ver Debe haber tiro fuerte Aquí a la goma Salió batazo El lanzamiento Le quitó Viene a toda máquina El potro El disparo a primera Out en la primera base Vamos a estar ready Tú sabes que no toma su tiempo Y todo Pero yo soy un poltero Que siempre está ready En dos días Bueno, la verdad es que Como usted señaló Una pieza de batido Bueno, se tiró Pero la bola Rumbo al jardín central El potro a tercera Llegó safe A segunda Esa velocidad, señores Dos y dos El caballo gigante El lanzamiento Batazo Por segunda Viene el empate El caballo gigante Defendiendo la zona El lanzamiento La línea, señores Y señor Va atrás, señores Contra la pared Allá Quedó cerca De la zona De seguridad Que metrallazo Toda nuestra comunidad Que sabemos que Cuentan Con que instituciones Como la nuestra Pues puedan desarrollar Una labor Bueno, aquí hay un Metrallazo Por tercera Un gran esfuerzo De Gutiérrez Pero un doble Fajado O esa alineación Delice Que aquí comienza Muy bien Bueno, Mikeo De la Cruz, señores Bien conectada Esa línea Podría llegar a tercera Lo detuvo allá Tú sabes que Bonifacio le gusta Tirarla ahí La línea De cañonazo El capitán Que empató Las acciones Bueno, un disparo Ay, ay, ay Ahora sí fue Y un disparo El home play Vamos a ver En el home play Ay, ay, sí No la retuvo No la retuvo Viene también Para la goma Y anotó Bueno, la línea Quedó Uy, qué tal Dios mío Profundo Profundo, señores No ha caído No ha caído No ha caído Vida lloviendo Cacao En el Cibao Vida lloviendo Cacao En el Cibao Dice Ciri Nosotros queremos recoger La experiencia De Ciri También para toda La fanaticada Que sigue La transmisión De los gigantes En Cibao Tu experiencia En serie Yuli Gurriel Es que era una Ahí está la línea De cañonazo Al Jardín Central Señores El pimentoso Mercedes La octava maravilla Del mundo Era el astrodócro Este no se queda atrás Bueno, ahí está La línea profunda Al Jardín Central Profundo allá Pisa, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no puede hacer El pisa y corre Una gran jugada Una gran jugada Señores De Bonifacio En el último momento Dos outs El lanzamiento Batazo ¡Fedra! Ahí viene Ahí viene La de empate Señores Hay jugada En el hot play Hay jugada Se tiró Y llegó Cortó el disparo Aquí Y expuesto Se apató Se apató Hay lucha Con la sanzuela Gran amiga Nuestra Bueno, Batazo De línea De hit Disparo rápido El parado El lanzamiento El lanzamiento Batazo Por delante A segundo La primera Llegó La nota La del desempate Bueno, Batazo Bueno, Batazo De fly Profundo Ahora Ray Center Profundo Señores Profundo Profundo Se fue Mejía Qué planazo Adrangulado Señores El derecho Jairo Ascensión El lanzamiento Batazo De fly Está en el aire El out 27 La pidió El intermedista Ahí finaliza El partido Con victoria Para el equipo De los Tigres Del Licei